Hoy he vuelto a escuchar al silencio gritar tu nombre Y comienzo a sentir la mensaje en mi ser sin poder evitar un lamento de amor sin fin Y aquí estoy esperando por ti sin poder entender que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy, quiero que si por fin te decides volver y creer que es posible empezar una vez más Y he vuelto a sentir el deseo de hablar y decir que te amo Que no puedo olvidar esos días de ayer Que hay momentos que ya no me puedo caigar sin ti Y aquí estoy esperando por ti sin poder entender que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy, quiero que si por fin te decides volver y creer que es posible empezar una vez más Estás esperando por ti sin poder entender que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Gracias por ver el video.